El mundo entero ha tenido que afrontar en este último año y medio quizá una de las catástrofes más impensadas, más imprevisibles, a pesar de voces que habían dicho que este era un riesgo, que corríamos y que seguimos corriendo, que es la famosa pandemia de la COVID. La verdad es que la ciencia no ha sido insensible a este hecho y ha conseguido un logro espectacular. La obtención de vacunas en un tiempo muy breve y además vacunas por diferentes vías que no han sido un milagro de golpe de unos pocos meses de trabajo, sino que son el resultado, el fruto real de todo un trabajo durante años y años de pioneros en el estudio de nuevas formas de obtener vacunas que han logrado efectivamente lo que hoy podríamos considerar casi un milagro científico. La ciencia no hace milagros. La ciencia consigue logros gracias al trabajo muy callado de la base, lo que llamamos ciencia básica, del desarrollo posterior de esa base en aplicaciones posibles y después en la innovación que supone la obtención, en este caso, de vacunas de diferentes orígenes, pero que han funcionado muy bien. Cabe destacar las vacunas de ARN mensajero. Es un término técnico, pero lo que viene a significar es que es una nueva metodología para obtener y no solo vacunas de diferentes tipos, sino también otro tipo de medicamentos. Bueno, pues los iniciadores de esta técnica se remontan a los años 80 o 90 del siglo pasado. Luego ha habido patentes ya a principios del siglo XXI y con eso otros investigadores más aplicados han conseguido por fin obtener una vacuna novedosa, las de ARN mensajero, que han aportado realmente una solución que hoy por hoy suena totalmente innovadora. Pero ha habido más. Ha habido otras investigaciones básicas relacionadas también con el mundo de las vacunas que se han aplicado en un tiempo récord para obtener otro tipo de vacunas. Hoy la ciencia no es individual, la ciencia es colectiva. Trabajan grupos, a veces grupos desconectados que al final conectan, pero eso consigue logros auténticamente milagrosos. Pero no solo un desarrollo. Hay previamente una investigación básica. Y esto es lo que querríamos destacar. La investigación básica, el desarrollo y la innovación como motores de las soluciones reales a los problemas del mundo de hoy. Gracias. 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 Gracias.